Radio Cristo Rey 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 que el trabajo de la minería es muy riesgoso, ¿no? Sabemos que todos pueden entrar, pero no hay certeza de que se pueda salir. La mina es compleja. La historia de Guanajuato está plagada de tragedias, ¿no? De derrumbes, de inundaciones, de explosiones, de accidentes que han azotado, pues, a los mineros. Y entonces esta devoción se ha vuelto algo muy especial en Guanajuato. Luego de ahí, pues, la devoción llega a las casas que acostumbran a poner un altar en honor a la Virgen de los Dolores. Empiezan los preparativos desde, pues, mucho tiempo antes. Ya sabemos desde la Candelaria, que es cuando se llevan a bendecir las semillas, que luego se ponen a germinar, pero se ponen a germinar en lugares en donde no les dé mucho el sol para que esa germinación sea muy pálida, como muy triste, una cuestión simbólica que nos va a representar esta posibilidad de que la vida sea posible, aún en condiciones difíciles. Bueno, todos los simbolismos que conocemos. Y es común, entonces, pues, que Guanajuato celebre con mucha, mucha fuerza este Viernes de Dolores. Las familias tienen una imagen de la dolorosa, o dos, o tres, y, bueno, seleccionan un lugar especial en la casa para montar el altar. Van integrando todos los elementos desde el jueves, de la víspera, el viernes, desde muy temprano van por la nube, por el alelí, por el acanto, por el terciopelo, por, pues, las telas negras, las telas blancas, las telas moradas. Van a colocar el agua con los siete colores que representan también a los siete dolores de la Virgen. Van a representar, en algunos casos, un calvario y pondrán una cruz en señal de duelo por la muerte de Jesús. Y, en fin, se envuelve la ciudad en una atmósfera de misticismo. Y, bueno, también es que esa celebración del Viernes de Dolores desde el siglo XIX se transformó en una romería desde muy temprano, ya en 1883. Hay muchas referencias que nos dicen cómo los guanajuatenses acudían al Jardín de la Unión, en donde se colocaba un mercadillo de flores. Y esta romería consistía en que hombres y mujeres dieran vueltas en un sentido inverso. Y los hombres, en un gesto de galantería, de caballería, pues, les ofrecían flores a las chicas. Un poco como un halago y un poco también como señal de decirles, me interesa platicar contigo o alguna cosa por el estilo. Y, entonces, pues, la fiesta se ha vuelto un elemento de mucha importancia porque impulsa la cohesión social, fortalece la solidaridad de la ciudad, todo ese tipo de cosas. Y, bueno, todo eso lo sabemos, pero no ha sido contado en múltiples versiones, pero no había sido integrado. Por eso es que decidimos lanzar este pequeño librito, ¿no? El Viernes de Dolores en Guanajuato, en donde integramos un conjunto de textos muy importantes que nos hablan de esa tradición. Hay, naturalmente, textos, pues, de Sebastián Berti, este importante estudioso de la tradición de Fernando Robles, un escritor de mucha importancia, nacido en Guanajuato, de Doña Josefina Sosaya, viuda de Romero, una profesora que en Guanajuato impuso la tradición de salir vestidas las mujeres, pues, con aquellos rebosos a la usanza de la época antigua, muy elegantes. Es que era común que en Guanajuato se estrenaran ropas para el Viernes de Dolores, para el principio de la Semana Santa. Hay textos, naturalmente, de Doña Aurora Jaurig y de Cervantes, una historiadora que fue cronista de nuestra ciudad, muy apreciada, también muy querida. Textos de Manuel Leal, que igualmente fue cronista y que nos dejó un legado de pinturas extraordinarias. La contraportada tiene un fragmento de una pintura de él en donde hace alusión, precisamente, a esta romería del Viernes de Dolores. Hay otro texto de Carlos Barajas, un escritor de leyendas que nos muestra el lado gastronómico de la tradición. Y, bueno, algunos textos de tu servidor. Y todos estos están engalanados, pues, por una selección de siete poesías de primerísima calidad de don Alberto Ruiz Gaitán, un prolífico filósofo, poeta, que amó a Guanajuato, aunque él era de Morelia. Bueno, se radicó en Guanajuato, lo amó como casi nadie, ¿no? Y nos dejó unos versos extraordinarios. Entonces, pues, eso es lo que contiene este texto Viernes de Dolores en Guanajuato, poesía, simbolismo, historia y tradición, con muchos secretos que tenemos que descubrir con la lectura de esta compilación. ¿Y cómo podemos hacer para conseguirlo, Eduardo? Bueno, lo estamos, casi todas estas ediciones las hacemos con el propósito de divulgar el conocimiento. Nosotros hemos puesto a disposición ya a través de estaciones de radio, algunos ejemplares, los hemos puesto también en algunos puntos de distribución, y seguramente estarán también en algunos establecimientos del centro de Guanajuato, pero con mucho gusto podemos dejar para los amigos de Cristo Rey, pues, algunos ejemplares para que ustedes decidan de qué manera pueden hacerse de ellos. Ay, pues, muchísimas gracias, porque claro que sí nos interesa todo esto que tú nos has dicho, es muy importante, sobre todo para acrecentar nuestra cultura, y qué orgullo, ¿no? Ser guanajuatenses y tener tantas tradiciones tan bellas y tan espirituales, ¿no? En cierto momento. Ahora, yo quisiera que tú nos dijeras, Eduardo, ¿qué es lo que vas a hacer próximamente? Porque, pues, eres prolífico, eres prolífico, seguramente ya por ahí andas pensando en algo. Muchas gracias, muchas gracias, Tere. Pues, mira, constantemente estamos trabajando, procuramos casi tener la capacidad de poder presentarles una cosa nueva cada semana a la gente de Guanajuato, lo hacemos también a través de distintos medios, portales de internet, una estación de radio aquí que nos apoya, y andamos presentándoles siempre historias de nuestra ciudad, y ahora después de esta experiencia, estamos considerando que vamos a relanzar un texto que hicimos también sobre nuestra señora de Guanajuato, para muchos es la imagen más antigua de América Latina, es una imagen que llegó a nuestra población el 9 de agosto de 1557, de la mano de Perafán de Rivera, es un regalo de Carlos V, que nos hizo llegar Felipe II, su sucesor, y que, bueno, tiene una historia impresionante, ¿no? Esta virgen estuvo en el campamento de Santa Fe, en las puertas de Granada, cuando los reyes católicos decidieron enfrentar a Boabdil para recuperar Granada para España, y, bueno, triunfan mucho, pues, porque la protección de la virgen les dio esa energía y ese talento para lograrlo. Y esta imagen llega a Guanajuato en 1557, y, bueno, lo haremos también porque, a propósito, pues, se está llevando a cabo por parte de Guanajuato Patrimonio de la Humanidad, una asociación civil que tiene ya 34 años de prestar servicio a la comunidad. Está llevando a cabo una restauración de esta imagen de nuestra señora de Guanajuato, y están solicitando por distintos medios, pues, algún apoyo, lo que sea, cualquiera de nosotros puede contribuir. Y, bueno, me parece que más que merecido, entonces, que se vuelva a divulgar la historia de la imagen de nuestra señora de Guanajuato, que se vuelva a mostrar la fe que tienen los guanajuatenses en ella, y estamos, pues, en ese proyecto. Oye, pues, bien, interesante. Yo creo que vale la pena conocerlo más a fondo, y para ello, bueno, te pediremos colaboración posteriormente para que nos hables más de nuestra señora de Guanajuato, que también es parte de la historia y tradición de esta diócesis de León. Pues, te agradezco. Sin duda. Claro que sí. Sin duda, es una de las imágenes más veneradas en la región, y, bueno, nosotros pertenecemos a la diócesis de León desde su creación allá en 1864, si mal no recuerdo, ¿no? Así es, así es. Importante. Ya estaremos hablando a detalle de ello. Yo te agradezco, Eduardo, que nos hayas dado y nos hayas compartido esta nueva publicación tuya, y estaremos pendientes para poderla compartir con nuestros radioescuchas y nuestros internautas. Muchísimas gracias. Pues, un placer de nueva cuenta, Tere, por estar con ustedes. Gracias por la invitación, y saludos a todos nuestros amigos de Radio Cristo Rey. Gracias. Y a usted que nos escucha, recuerde que tenemos una cita la próxima semana, por supuesto aquí en Letras al Viento por Radio Cristo Rey. Que tenga muy buen fin de semana. Por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.